Más o menos... Último... ¡Vaya! 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 ¡Qué fuegaste! ¡Vaya, venga la vía! ¡Ah, eh! ¡Amín, de la vida! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! No tocaríamos aquí al otro, ¿eh? ¡Ey, ey, Juanka! ¡Vale, vale! ¡Lista! ¡Eh, voy, voy! ¡Eh, voy, voy! Bueno, esta cancha es chica, pero cancha grande. No, pero de todas maneras, porque es chica, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Control. No es control. Ya dije control. ¡Eh, eh, eh! ¡Es un minuto! ¡No! ¡No lo tengo rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡Para dentro, para dentro! ¡Rodrigo! 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 Un jugador no puedo decir, es mucho más fácil, me tiro un gol así, que hasta. ¡Rodrigo! Eso es lo que lo hacen. ¡Rodrigo! 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 Y si lo mismo tiempo me ayudan, me dicen que he buenísimo, yo no habco capay, no! ¡Rodrigo! ¡Un as van, YouTube... LGTOUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJUJE! ¡TOMAL! ¡TOMAL! LIKE organismos qualities! ¡L مش落, no, mejor... ¡Kgunto! ¡ORKELICA! ¿Qué te pareció a ti que después de que has estado tanto tiempo aquí en Caracas, ¿no te pareció extraño ver otra Caracas que no conocías? Todo eso que hiciste joven, todo lo que pasaron en Caracas.